Hasta el momento, la teoría de los universos paralelos sigue siendo un enigma. La ciencia no ha podido confirmar su existencia, pero tampoco descarta que esto sea posible. Con el paso de los años, distintas historias han surgido. Personas que aseguran haber vivido experiencias fuera de lo común, donde aunque por un segundo han entrado a realidades alternas. Donde la vida puede ser diferente, o que incluso lugares, personajes, o cualquier cosa por más insignificante que sea, es diferente. A lo largo de esta serie, te he relatado historias populares, como el hombre que asegura venir de un lugar llamado Tauret, el cual no existe en nuestra realidad. Personas que han despertado y se han encontrado con una línea temporal, donde todo es diferente. Bienvenidos a Universos Paralelos Número 7. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Comenzamos con esta historia enviada por Oswaldo Villarse. Hola, soy de Hermosillo, Sonora, México. Trabajo como chofer de Uber. En una ocasión fui por un viaje, y al llegar no encontré al pasajero, así que le marqué por teléfono. Era una señora, y me dijo que iba a recoger a su hijo, que estaba afuera esperándome. Pero yo no lo veía. Le dije que estaba en el punto que me marcaba la ubicación, y ella me dijo que efectivamente me estaba viendo en el GPS. Y que estaba en el lugar correcto. Y que además su hijo estaba afuera. Así que prendí las intermitentes para que fuera más fácil ubicarme. Pero seguía sin verlo. La señora me dijo que afuera estaba un carro de carga pequeña. Y era en un portón blanco. Pero no estaba ni el carro ni el portón. Había una casa con cerco negro y una tienda con maquinitas de videojuegos. Le comenté, y me dijo que entonces no estaba en el lugar correcto. Así que decidí recorrer toda la calle. Pero nunca vi ni la camioneta, ni el portón negro. La señora empezó a desesperarse porque el lugar donde estaba su hijo era una colonia peligrosa. Además, iban a ser las 11 de la noche. Así que le dije que volvería a recorrer la calle. Que se pusiera en el camino si era necesario para poder verlo. Pero no, no lo veía. Por lo que le comenté que ya había recorrido toda la calle. De norte a sur, y de sur a norte hasta donde termina. Es una calle muy larga y que topa con dos bulevares que cruzan esa colonia. Cuando le dije eso, la señora se quedó seria por un momento y me respondió lo siguiente. ¿De sur a norte? No puede ser, estás equivocado. Esa calle topa con el bulevar Solidaridad y se termina en la carretera que va para Bahía de Quino. La señora me estaba diciendo que la calle corría de oriente a poniente y de poniente a oriente. A lo que respondí que no. Que de hecho yo estaba viendo al sur mientras hablaba con ella. Que revisara el mapa. Y me respondió que ella en el mapa me veía como si fuera en dirección a oriente. Estuvimos un rato discutiendo esto hasta que se cortó la llamada. Y al abrir de nuevo la aplicación de Uber, no tenía ese viaje. Inmediatamente entró otro pedido y me fui. Al paso de los minutos asumí que la señora canceló el viaje y no vi la notificación por estar en la llamada. Pero cuando llegué a mi casa recordé el evento y me dio curiosidad. Así que revisé mis viajes. Ahí aparecen los viajes cancelados. Pero no me apareció nada. De hecho no había pedidos registrados desde las 10 y media hasta las 11 y 15 aproximadamente. Que fue el tiempo que duré en ese viaje desde que lo acepté y llegué a la ubicación. Además del tiempo que hablé con la señora. Como soy seguidor de este canal y creyente de los universos paralelos. Es una de las explicaciones que se me ocurren. Que quizás mi viaje se cruzó con el de otra realidad. Donde la calle Benito Juárez en la colonia Palo Verde. Corre de oriente a poniente. Y no de sur a norte. Como es en nuestra realidad. La siguiente historia fue enviada por Dani desde Colombia. Hola René. Hace mucho vengo siguiendo tu canal y me gusta mucho tu sección de universos paralelos. Por lo cual vi tu último video y me animé a escribirte. Hace poco me sucede algo bastante extraño. Todos los días salgo a la misma hora de mi casa. 5 con 20 de la mañana. Esto para abordar mi ruta escolar. La cual siempre me deja en la puerta del colegio. El cual queda a casi media hora de mi casa. Y me voy con las mismas personas que también son estudiantes. Por lo que podrás imaginar, conozco a todos y cada uno. Además del chofer y por supuesto el bus escolar. La semana pasada salí de mi casa 3 minutos tarde. Cabe aclarar que la ruta en la que voy es la primera que sale en la mañana. Así que antes de esa no hay ninguna otra. Cuando estuve ahí, me sorprendió el hecho de que el bus escolar fuera otro. Y que no tenía las luces verdes que suele tener. Ni tampoco los stickers. No me preocupó, puesto que supuse que simplemente lo habían cambiado y ya. Me subí en él. Y el chofer, quien también era otra persona, me preguntó. ¿A qué colegio vas? Algo bastante extraño. Pues siempre recorre el mismo camino y los dos mismos colegios. ¿Por qué habría de preguntarme algo tan obvio si mi uniforme era de aquel colegio? Le respondí que iba al colegio central. Cuando subí al bus, noté que había demasiados puestos vacíos. Lo cual no era normal. Pues siempre que yo llegaba, a lo mucho solo había 10 puestos. Y ahora había casi 40. Además de eso, los estudiantes que subieron jamás los había visto. Eran otros totalmente diferentes. Y de mi colegio, solo había 4. El bus partió casi vacío hacia los dos colegios. Y salió exactamente a las 5.50 de la mañana. Hizo algún cruce diferente. Y nos bajaron a todos en el colegio que queda enseguida del mío. Así que me tocaba caminar una distancia demasiado corta para llegar a mi respectivo colegio. Delante mío iban los 4 niños a quienes podían observar claramente. Pues íbamos muy cerca. Pero al entrar al colegio, no los vi. Parecía que se hubiesen esfumado. Quiero decir que si íbamos tan cerca, ¿cómo era posible que no los viera entrar? No los conozco ni nada de eso. Pero realmente, ¿cómo pudieron haber desaparecido? De todos modos, me cercioré para saber si no se habían quedado afuera. Pero no era así. Cuando llegué, vi la hora en mi celular. Eran las 5.55. ¿Cómo iban a pasar tan solo 5 minutos desde mi casa hasta el colegio? Cuando la distancia es muy grande. Le pregunté a otro niño para saber que quizá mi celular estaba dañado. Pero no. Él me confirmó la hora. Lo cual me dejó impactada. A las 6.25, hora a la que siempre llegábamos, llegó una compañera a la cual siempre se viene conmigo en la ruta, junto con los otros niños que también se vienen conmigo, y a quienes sí reconozco. Mi compañera me dijo lo siguiente. Oye, Daniela, te vi caminando hacia la parada escolar, pero no pude alcanzarte. No había llegado la ruta. ¿Cómo llegaste tan temprano? Le dije que me había venido en la ruta blanca. No, ahí no hay ninguna ruta blanca. Iracema Ruiz nos comparte lo siguiente. Mi querido René, te contaré algo que le pasó a mi mamá y a mi tía hace unos años al ir a visitar a un primo a León, Guanajuato. Nosotros somos de la Ciudad de México, y ellas decidieron ir de paseo por allá unos días. Así que al llegar a León se hospedaron en el hotel La Estancia, y se percataron que sobre la misma calle había unos cines con cuatro salas a tan solo unos 30 metros antes del hotel, ya que entre el hotel y los cines había un pequeño restaurante. Llegada la noche, mi mamá y mi tía decidieron ir al cine a la primera función de las 6.30, y luego esperarían a mi primo en el restaurante para cenar. Cuando llegaron al cine, me cuentan que querían ver la película de la Era del Hielo, que era solo para distraerse. Compraron los boletos en la taquilla y las atendió un señor. Cuando pasaron a la dulcería, se dieron cuenta que estaba el mismo señor, y que no había nadie más de empleados. Se les hizo raro, pero nadie dijo nada. Después, cuando pasaron a la sala, también notaron que no había nadie más que ellas, pero pensaron que tal vez por ser temprano y entre semana, era normal en provincia. Pero cuando empezó la película, se dieron cuenta que esta película no era la que querían ver, era otra, la de los 13 fantasmas. Salieron para ver si ellas habían equivocado de sala, pero no, era la sala correcta. Después de un rato en la sala con esa película y totalmente a solas, empezaron a sentirse incómodas, como si algo no estuviera bien, por lo que decidieron salirse del cine. En todo ese tiempo, nunca vieron a nadie más, ni gente, ni empleados. Cuando llegaron al restaurante, se lo contaron a mi primo, y él asombrado les preguntó que cuál cine, porque el que estaba junto al restaurante donde mencionaron ellas, mi primo les dijo que había sido cerrado desde hace mucho tiempo, y que apenas iban a remodelarlo, que no había nadie ahí, y que era imposible. Mi madre y mi tía no cabían de asombro, incluso le enseñaron los boletos para la función, y tenían la fecha de ese día, y la película que habían escogido. Pero cuando fueron con mi primo al cine para que él les creyera, efectivamente el cine estaba cerrado, y totalmente apagado, y casi en ruinas. A mi madre incluso se le bajó la presión del susto. Hasta la fecha, es algo que no se pueden explicar, pero ellas juran que fue real, y mi mamá incluso todavía tiene los boletos de ese cine, en el que vieron algo en otra realidad. Y por último, Juan Toro comparte esta anécdota. Mi nombre es Juan Toro. La semana pasada yo estaba en casa de mi novia. La visité como de costumbre, e hicimos de comer. Después vimos una película, y ella se quedó dormida en el sillón. Su cabeza estaba en mi hombro, así que decidí llevarla al cuarto y recostarla en la cama, por lo cual la levanté suavemente para que no despertara. La tomé por la cabeza y la cargué. Cuando llegué a su cuarto, la cama estaba tendida, así que para no despertarla, la recosté y la cobijé. Me retiré despacio y cerré la puerta, así que fui a la cocina para servirme algo de beber, y volver a sentarme en el sillón para continuar viendo la película. Cuando me acerqué, vi su cabeza aún recostada en el borde del sillón. Me asusté muchísimo, así que me devolví al cuarto y abrí la puerta fuertemente y miré la cama. Estaba vacía. Me dirigí al baño para ver si estaba ahí y no lo estaba, así que tomé fuerzas y fui al sillón. Seguí ahí, dormida. Sin tocarla la llamé. Se despertó y me dijo, Amor, ¿por qué me dejaste dormir? Te dije que quería ver la película. Le comenté lo que había pasado y ella manifestó no haber sentido nada y que hace unos minutos aún estaba despierta. Es decir, que para ella solo alcanzó a dormir unos cinco minutos como máximo. Entonces me senté muy asustado tratando de entender lo que había pasado. Hasta el día de hoy no entiendo. Creo que viví la experiencia de alterar la realidad. Pero eso no es todo. En mi casa, en el comedor, había dejado una caja que me habían regalado unos amigos, donde había unas fichas de dominó. Cuando la fui agarrar, se me resbaló y se cayó al suelo. Lo extraño fue que justo cuando caía, no escuché el sonido de la caja chocando contra el suelo, sino que la escuché en otro lado de la casa, más precisamente en la entrada de la casa, justo al lado de las escaleras. Efectivamente, ahí cayó la caja, como si se hubiera abierto una brecha en el suelo en el comedor y se conectara en el techo al lado de las escaleras donde cayó la caja. Sin duda, estas historias son sorprendentes. Dime qué piensas al respecto. Si te gustaría compartirme alguna historia de universos paralelos, puedes dejarla en los comentarios o enviarla al correo electrónico que aparece en pantalla. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo y esto es... Atrapados en el tiempo.